¿Cómo usar la planta de ruda para atraer la buena suerte y dinero este 2023? Si deseas protegerte de las envidias, los celos, atraer la prosperidad y dinero, mira aquí estos amuletos con ruda. La planta de ruda, dentro del mundo esotérico, es de las más empleadas en rituales y limpias. Es una planta que es muy efectiva para alejar a las malas vibras y atraer la prosperidad. Esta planta originaria de Europa está presente en casa y jardines, por ello es sencillo poder conseguirla para usarla en amuletos de protección. No solo te ayudará a sentirse más segura, sino que podrás llevar contigo su aroma particular que calma los nervios. Su propio olor permite a las personas intuir que esta no es una planta como cualquiera. Por esta razón, te mostraremos algunos amuletos con ruda para atraer la prosperidad y protegerte de las energías negativas. Número 1. Amuleto con ruda para atraer la prosperidad. Es una herramienta efectiva que nos protegerá de las malas energías. También nos traerá la buena suerte y la prosperidad. Para eso, en un pequeño saco de tela roja, mete hojas secas de ruda y guárdalo en tu cartera. Puedes llevar este amuleto contigo a donde vayas y atraerás la buena suerte y prosperidad. Número 2. Amuleto con ruda para protegernos del mal. Una ramita seca de ruda atada con una cinta roja. No solo nos libraremos de las picaduras de insectos y cualquier animal venenoso, sino que también estaremos protegidos contra las energías negativas, envidias o celos. Además, nos cuidará de cualquier hechizo o maldición que nos quieran echar. Asimismo, puedes colgar una rama de ruda con hilo rojo atrás de las puertas. De tal manera evitarás que las personas que te quieren hacer daño te lastimen. Número 3. Amuletos con ruda para atraer el dinero. Para que nunca te falte dinero en tu monedero o billetera, solo necesitas dos ramas de ruda, una bolsa de plástico, una bolsa de tela marrón, un billete que esté en vigencia y un hilo dorado. En la bolsita de plástico, guarda los tallos de ruda. Dentro de la bolsa de tela marrón, coloca la bolsita de plástico con ruda y el billete. Ciérralo con un hilo dorado. Cuando lo tengas listo, repite tres veces la siguiente oración. Que nunca me falte el dinero. Que venga hacia a mí la prosperidad y la fortuna. Finalmente, solo guarda el amuleto en tu cartera o bolsillo. ¿Cuáles son los beneficios de la ruda? La ruda nos ayudará a evitar la mala suerte, por ello es muy usada para evitar que algo afecte tu día a día. El enlace con lo espiritual también le brinda la capacidad de combatir la envidia, un mal común pero peligroso. Si deseas protegerte contra este mal, los amuletos de ruda te protegerán. Recuerda que la ruda también te brinda beneficios en tu salud al ser una planta medicinal.